Y aquí se va a pelear, 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 y aquí se va a pelear. Yo soy el pastor Miguel de León de la Iglesia de Dios en Cristo, la senda aquí en Los Botados de Yamasá. Diciembre es un tiempo en que la gente generalmente, supuestamente celebra el nacimiento de Cris, la gente se entretiene en fiesta. Y aquí se va a pelear, y aquí se va a pelear, y aquí se va a pelear. No edifican. Y es el empeño de nosotros los cristianos hoy en día, tratar de que la gente pueda entender que lo importante es Cristo y nuestra salvación que la da Él. Por tanto, a diferencia de los demás, estamos celebrando el nacimiento de Cristo en cada corazón, y por eso hemos escogido a diciembre, porque generalmente hay que darle una opción a la gente. Amén. Esta actividad se llama Tiempo Difíciles de la Confraternidad de Pastores, también junto con la organización AGEI, Jóvenes Cristianos de Yamasá. Estamos haciendo esta actividad porque estamos en los tiempos finales, hay que ganar alma para Cristo, ya que en esta Navidad van más de mil y picos de accidentes. Estamos tratando, en el nombre de Jesús, de echarle hacia adelante y de conquistar alma para Cristo, para gloria y honra de su nombre. La actividad está bien, varón, porque estamos teniendo las palabras para el que no las conozca. El objetivo es, para aquel que no es cristiano, salga de aquí cristiano, porque Dios es bueno, Dios es real, en Él es salvación y vida interna. Solo Él da salvación. Y en cuestión de los accidentes, estamos orando para que el Señor unja toda la calle y deslame bendición y quille todo el deslamamiento de sangre. Aleluya, porque la juventud se está acabando, se está yendo sin Cristo, y es necesario que todo el mundo vaya con Cristo. Porque el Señor no quiere la muerte de limpio, si no quiere que todo venga de arrepentimiento. Amén. Yo le bendiga mucho, varón.